A ver... ¡Yeah! Sí, muy bien, con esta vez no quiero entender ¿Cómo voy a volver, sé? Muy bien, con esta vez no quiero entender ¿Cómo voy a volver, sé? ¡Yeah, yeah! Sí, muy bien, con esta vez no quiero entender ¿Cómo voy a volver, sé? Muy bien, con esta vez no quiero entender ¿Cómo voy a volver, sé? ¿Cómo voy a volver, sé? Partiendo lo mejor de ver Es un nuevo gran normal que te ver Hay que dejarse engañar Esa energía falsa moral No lo van a poder ser Sí, muy bien, con esta vez no quiero entender ¿Qué? Sí, muy bien, con esta vez no quiero entender ¿Cómo voy a volver, sé? Partiendo lo mejor de ver Partiendo lo mejor de ver Es otro lugar normal que te ver No hay que dejarse engañar Esa energía falsa moral No hay que dejarse engañar Para poder ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!